A propuesta del alcalde Alejandro Ruz Castro, los regidores aprobaron hoy en todos sus términos la minuta del decreto previamente aprobado por el Congreso del Estado el 28 de abril de 2021 para modificar la constitución política del Estado de Yucatán en materia de cabildo abierto. La comuna busca informar y permitir la intervención con derecho a voz, pero no a voto de la ciudadanía en las acciones gubernamentales de interés general para la comunidad, siempre y cuando sean de la competencia municipal. A la par de esta aprobación, los regidores también autorizaron la minuta del decreto de fecha 28 de abril de 2021 que modifica la constitución política del Estado de Yucatán. Con esta modificación, el informe deberá realizarse en el mes de agosto en forma pública, austera y pormenorizada para dar a conocer a la ciudadanía el Estado que guarda la Administración Pública Municipal. Dicho informe se llevará a cabo mediante una sesión solemne de cabildo en el edificio que ocupa el Ayuntamiento de Media, de manera presencial o en formato virtual. A la notificación, Evelyn Cano.